¿Qué tú comes así tan feo? ¿No crees que tú has comido demasiado hoy? No Sí Déjale hacer así Te doy una perla El diente de abajo te creció Está ahí ¿Dónde está? Creció un poco ¿Te lo ve? Así Así ¿Y dónde está? ¿Qué es este fue? ¿Ya creció? Aquí, chiquitín ¿Pero creció? Un poco ¡Qué rápido! ¡Qué rápido creció! Señores, el diente de vista está creciendo muy rápido Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren ¡Qué niña más fea! ¡Mmm! ¡Qué comidosa! Mira, que hay que robo bien bien ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te fue a la escuela? ¿Cómo te fue a la escuela? Bien ¿Qué hiciste? Bien ¿Qué hiciste? Yo hice nada ¿Cómo que hiciste nada? ¿Cómo que hiciste nada? Sin vergüenza, dime ¿Eh? ¡Ey! Sí, ¿qué fue lo que hiciste? No, que no ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Dime ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Eh? ¿Eh? Estoy gordita, estoy gordita ¿Tú ves? ¡Ello también! ¿Tú me hay más rebajajes? ¡Mata! ¡Paguayito! Estoy flaco ¡Mata! 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 No, 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 no.